y arrancamos en este momento en el lado superior izquierdo de su pantalla con los terren de color azul tenemos azura y de la parte inferior derecha con los terren de color verde tenemos a DCZ también conocido como Smirnoff en Instagram muy bien pues estamos empezando bastante bastante interesante lo que vamos a ver en estos momentos es un mirror match lo que a mí parece es el tercer mirror match que tenemos desde que empezamos la segunda fase de eliminación el primero fue un pvp verdad el día de ayer fueron CVC y ahora CVT súper bien bastante atractivo lo que estamos viendo bastante parejo buscamos los buenos proxys ese mapa es muy bueno para esconder proxys ahí arriba en el natural si tiene muy buenos spots para poder esconder bien todos tus graciosados ok vemos que azura va por una opción de tener la barraca en la parte de arriba si este muy probablemente está haciendo por ahí una segunda barraca pero ésta la está escondiendo he visto este build muy común en jugadores ya de alto nivel la vi ayer en una transmisión de hero marine está está haciendo muy común ese opener con los terren entonces creo que podría ser algo interesante su hora tiene un poco más de experiencia que Smirnoff entonces uy ese CV ya se quedó ahí se va a quedar ahí y va a ser matado por el reaper no creo que lo debe crees que haga qué va a hacer con la segunda barraca un segundo reaper y va a ser más reaper probablemente podría ir a más reaper o simplemente para tener esa tecnología escondida si creo que creo que es lo que está planeando en estos momentos hacer lo dejó encerrado parece que va a quedarse ahí y ya hay un reaper por parte del jugador Smirnoff si y ya empieza esta pequeña bueno ese es si ya está prácticamente muerto como dices tú ya estaba dentro del presupuesto y ese y ese reaper se va a quedar ahí no va a ir a hacer scout no está haciendo scout ese reaper de Sura pero creo que va a ser lo está esperando a que salen los otros dos reapers y empezar a hacer una presión más temprana ese helion va a ayudar muchísimo a este ataque que está planeando hacer este Sura creo que le va a dar la sorpresa wow viste ese counter que acaba de hacer Smirnoff está interesante eso le salió más barato a Smirnoff hacer un reactor y está haciendo reaper de dos al dos también inconscientemente van a se van a si se van a conterear interesante eso aunque aquí ya un liberador un poco más temprano que el que podría salir por parte de Sura parece que Smirnoff va a tener muy buenas sorpresas para cuando llegue el jugador exactamente creo que van a creo que van a Hiro Marine igual que tú si y ya se hace el primer push así es la diferencia creo yo que en estos momentos estamos viendo ahí con 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 DCZ con Smirnoff es que hay menos helions me parece ¿verdad? si 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 son menos helions son más reapers entonces así es Sura tiene más reapers y Smirnoff tiene un helion de más pero creo que aquí los reapers una cada ocho extra creo que va a ser lo más importante si y empieza la agresión cada vez van a empezar a volar por todos lados también con las unidades se helen está a nada de recibir su último tiro tiro de gracia no me gusta la posición que tiene no, creo que está en una posición muy desagradable y ese liberador podría cambiar mucho el juego si, va a empezar a castigar un poco no hay nada creo en casa que lo defienda y empieza la presión por parte de de si, ya ese liberador va a empezar a hacer muchísimo daño uy, está empezando a castigar ya lleva 4 5 que creo que que Sura debe de comprometerse sí o sí ya con este ataque si, es correcto lleva 11 Sura está siendo castigado en casa terriblemente que buen billorder está haciendo en ese momento los CCBs quedaron en la parte de atrás nada más para no ser castigados y por el momento 19 CVs han caído por parte de ya perdió todo el ejército si está un tanque en camino pero esos CCBs nunca van a hacer absolutamente nada ok ese Raven va a ser el elmer lo va a salvar eliminando dos Reapers pero llegan dos más en camino un liberador por parte de Sura y ese Helion ahí va a evitar que cualquier vez pueda salir dos marines en camino pero no creo que vaya a ser suficiente el Sitch alrededor de bastante bastante interesante esto eh ese Viking en casa ya va a lidiar con ese liberador que hizo obviamente hizo más daño no, creo que debería de Sitchearlo no ok sobre todo porque está desesperado dos marines no van a tener el DPA suficiente y uno ha caído primer golpe segundo golpe recibe ese tanque por parte del liberador debería de empezar a reparar ese tanque es importante ok no tiene mineral no tiene como hacer una reparación suficiente no tiene absolutamente nada creo que está en una opción está en una situación bastante bastante complicada Helion produciéndose lo cancela y ese tanque está más que muerto da el primer tiro y debió de haber dejado ese Helion para que recibiera el último tiro de gracia creo que esto ya es un GG entero y completo creo que si vamos a ver el GG en pocos segundos está muy muy castigado no sé por qué el Helion no está haciendo el no está haciendo daño el Viking debería de ir a también hacer un poco de más presión no siento que sea lo correcto hacer esa torreta ahí creo que la torreta debió de haber castigado al Helion era muchísimo más importante o al liberador digo al liberador perdón castigar al liberador era muchísimo más importante ok evitando que sale lo tuvo que mover para salir de las órdenes de liberación y así pudo castigar muy bien con esos con los Reapers y para mí esto ya es un GG cantadísimo sí GG wow bastante rápido pero muy muy bien creo que la ejecución de Sura fue un excelente juego muchísimo mejor sí ese Helion lo castigó bastante eso tenemos que aceptarlo los el liberador perdón el liberador de 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 Smirno fue buen clutch lo dañó bastante 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 ese vikingo a pesar de que fue un golpe fue un golpe ese vikingo eh sí fue un golpe muy bien muy buen dado económicamente por parte de de Smirno a pesar de que había perdido primero los workers el que se terminó quedando sin mineral fue Smirno Sura todavía tenía cómo cómo reponerse los creo que lo salvaron muchísimo el juego tener el viking dejarlo en casa para defenderse de cualquier ataque posterior me hubiera gustado ver en vez del tanque un un ciclón un ciclón creo que hubiera sido mucho más efectivo un ciclón mucha más movilidad creo que es el como el botón de pánico que tienen los Terran a veces el tanque sí el tanque fíjate que el tanque era una buena opción pero no sitiado sí creo que hubiera castigado bastante esos a esos reapers pero el problema era en realidad el liberador era el problema no no tanto el reaper sí los reapers pudieron haber sido este maicreados de mejor manera con ese con ese helion no hacen tanto daño como como uno se imaginaría pero el ese liberador fue lo que le castigó creo que lo que debía haber hecho también Smirno fue en cuanto vio que estaban atacando su base después de haber hecho su trabajo de matar tantos workers debió de haber regresado para ayudar en la defensa sí no de verse tan tan avaricioso así tan atascado como para como para quedarse con tanto ok atascados muy bien y de nuevo esta vez en ice en nico tenemos del lado superior derecho de su pantalla a Sura y de la parte inferior izquierda con las piezas terra de color verde tenemos a DCZ Smirno muy bien una batalla muy interesante que acabamos de tener el primer match se lo llevó muy 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 bien ganado se lo llevó Sura Smirno también tuvo una todas las explicaciones fueron correctas Sura de verdad estaba en aprietos simplemente no supondió el pánico que es muy importante sobre todo cuando estás en estos momentos tan críticos en el juego sí muchas veces llega a pasar y te quebras te quebra la pensión y es lo que capitaliza normalmente el tu oponente no capitaliza tanto de sus bill orders sino de tus reacciones es de es lo que te a veces te cuesta una partida no? sí te atronco un poco no saber qué hacer entonces eh la sucundir a la presión siempre es muy es malo sucundir a la presión siempre la presión es buena te ayuda a mejorar a pensar más rápido pero sucundir ahí es no saber controlarla es lo que lo que te castiga muchísimo más así es ok? el scout por parte de asumiendo sabe que va a ir por una por un reactor o un tecnolab bastante bastante temprano entonces creo que si eso le está más suficiente ya debería de regresarse sabe que va a ir por un por una inversión de gas si no eso es una eso es un opener bastante bastante arriesgado y consigue salvar ese cv ese cv en la misma velocidad el reaper va a salir primero por parte de smirno y el jugador suro va primero con su reactor va a querer jugar un juego más defensivo dos marines para defenderse de ese ataque de reaper y ambos ya con su orbital command a punto de de terminar así es Sura ya está tirando la segunda base bastante bastante on time pero no fue scauteada por smirnof ese hellion la va a ver tal vez un poco tarde no sé me gustaría que regresara para hacer más presión con ese hellion digo ese reaper perdón y ahí va de regreso el lcv de Sura no hay mucho que podamos observar en este match creo que va a ser un no va a haber un early push muy agresivo por ninguno de los dos no por el momento no ese hellion no está yendo a un scout temprano tal vez está esperando creo que va a ser exactamente la misma la misma la misma bill order tal vez no no tan agresivo como el pasado ya está construyendo también la segunda smirnof y creo que vamos a ir a ver un macro un juego macro esta vez no va a haber tanta tanta cochina no tanta early fue por el starboard más temprano que su rival el cc el cc de de suro va a terminar un poco antes creo que beneficia muchísimo más es un target gigante entonces creo que mientras golpea ese cc pueden salir los refuerzos mientras la ventaja de que va a terminar antes es que no puede tener su todo y en estos momentos ya pero ese tanque ese bunker ahí va a hacer toda la tarea que necesita es lo único que necesita en ese momento ok ese ripper va va a ser un scout está esperándolo sabía perfectamente a donde iba se le no se le alcanzó a pelar jajaja logró correr muy bien sabe que ya está dos gases no creo que algo que ya estaba este imaginado entonces no creo que esta presión vaya a ser suficiente un SIV no tal vez trate de hacer un bunker ahí o no creo que es un Miss Rally sí sí creo que fue un Miss Rally en casa este ya se está haciendo un un vikingo y un ciclón el vikingo acaba de salir tal vez creyó o piensa que va a ir por un drop de de marines temprano que puede cascar muy ya ya scouteo muchos muchos marines eso fue bueno ese scout de marines simplemente el posicionamiento y ahora va por tecnología de cloud de cloud para las banshees para las banshees muy probablemente así es sí ambos jugadores bastante bastante defensivos me gusta eso señal de que se respetan creo que el juego pasado dio mucho de qué hablar para para uno tanto como el otro ambos van por el mismo por el mobile order diferentes ejecuciones su resultado muy favorable para Sura pero Smirno también jugó demasiado bien entonces creo que es muy interesante fue por ese está saturada ya su su expansión natural con marine digo con Emiens así es y va por un Raven siempre creo que es una pieza clave de sobre todo por ese otra vez es muy estándar hacerlo va a ser el mejor counter una vez más blind counters un juego mech me encantan esos blind counters que vemos normalmente este no son tan acertados pero en este momento sí 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 que lo son ahí ya viene la presión de ese de esa banshee de esa banshee pero está esperando lo está esperando y el complemento ahí viene ese el scan creo que alcanzó a ver el Raven entonces no debería de arriesgarse y ya no sé si lo alcanzó a ver eh no estoy seguro parece que no porque va muy decidido a ir a sí va completamente decidido a encontrar uy ese vikingo me hubiera gustado creo que el vikingo lo pudo haber castigado de una manera un poco más agresiva se lo pudo haber llevado definitivamente sí sin problemas pudo haber sido así eh como dices tú estamos entrando a a guerra fría esta vez ahí viene un segundo banshee me gusta estaría ya que es cauteada completamente ignorando ese helion completamente también también ya súper presupuestado ese helion no tiene ningún problema en perderlo y el segundo Raven por parte de 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 Smirnoff creo que va a ser una condición bastante la matriz de interferencia va a ser eh horrores si si vas por una defensa tipo tortuga por parte de Sura creo que haciéndose en interferencia de matriz va a quitar todo el splash de amnes que pueda hacer así es y hacer un jarrasco en los marines por parte de Smirnoff pero ninguno de los dos se ve muy 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 decididos muy decididos a atacar a ir a presionar ya Sura está tomando su tercera y esos helions van a perdón esas vanshee van a hacer un tipo de presión el viking y el driving ya se están movilizando así es y ahí van ahora sí ese viking y ese y esa uy uy bueno esta aquí ya cayó oh si cayó wow pensé que el Raven le hizo muy buena visión no hizo que perderlo con excelente jugada por parte de Smirnoff castigando bastante bien hecho por parte de Smirnoff me 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 gustó sí sí se defendió muy bien no perdió nada más que un SCB es un SCB para ahí para el costo de los banshees pues obviamente si es es bastantito verdad ese ciclón está bastante dañado nada que un que un repair de un SCB no pueda no pueda arreglar ese marine que está posicionado ahí me gusta muchísimo porque sabes si tu rival va a tomar su tercera no sí y la tercera no está escoteada por parte de Smirnoff a pesar de que tiene ese helion ahí sí ese es un problema este Sura está yendo todavía más greedy ok está en este momento haciendo muchísima va más tank entonces creo que el Raven es la opción es muy buena opción ahora requiere de bastante micro ser eso sí sobre todo porque si quieres sacarle ventaja a tus mines tanto como los Raven debes de tener siempre tu dedo en el tabulador cambiar de interferencia matriz a steampack y poder hacer fuerte hablando de steampack ya se va a terminar también con el plus one de armor por parte de Smirnoff y Sura demasiado no fue por steampack verdad no y ya Sura tomando su cuarta ese banshi este escouteó absolutamente toda la salida de su de su oponente y logró acabar con uno pero ese banshi está más que muerto ese banshi ya vio sus mejores días y hola viking no creo que uy ese vikingo saliendo el momento correcto tiene razón sí Ya estamos viendo su tercera Pero Pues Zura ya está por la cuarta Y esta va a ser una Fortaleza planetaria Dos fortalezas planetarias Me sorprende Un poquito la posición de De Smirnoff La composición del ejército Muy táctica Si la composición de Smirnoff Me gusta bastante Esos son demasiados marines A pesar de que Tiene esta fuerza Hay un Tortuga muy impresionante Por parte del jugador Azul Terra Y esos marines simplemente Le gastan muchísimo tiempo Para ir a atacar Ya estamos decididos a ir a atacar dos veces Primer retraso con la bancha y ahora con esos marines Que son insignificantes si lo hacen en comparación a tanto ejército Pero está haciendo Lo necesario, lo está retrasando Y vemos que va por el upgrade también de la fortaleza planetaria Entonces Este Zura está comprometido a un Tortuga Un Tortuga masivo El mejor Tortuga del mundo Sí Tenemos una diferencia casi de 20 De supply de Armory Y tiene que jugar muy bien sus cartas en este momento El jugador de Smirnoff si quiere hacer un daño Un daño real Están haciendo buen siege Están Tiene la ventaja en este momento Smirnoff Hizo Quedó bien el siege Tuvo muy buen posicionamiento Adicional a ese posicionamiento Está haciendo daño ya Eso siempre es bueno Ese marines Los mandó de regreso Y los mandó a poner en lugar de regreso El peor lugar de regreso Sí, F2 para regresar a todos Voy a empezar a presionar Y aquí empieza la parte interesante de este duelo Ok, el combat shield está a punto de terminar Esos marines van a tener muchísima fuerza Y lo estaba esperando Aunque el jugador Sura Va por Fue por mejoras mecánicas Mecánicas, es correcto Una Tortuga me Que muy, muy, muy difícil de romper Necesita de muchísima técnica Me gustaría ver un poco de liberadores Se viene muy bien ese drop por ahí Uy No vio esa Esa Doble Creo que debió de haber hecho un scan antes de hacer ese drop Creo que sí pudo haberle doble en la vuelta Sí, sin problemas Estaba Estaba muy bien Uy, el scan en el lugar Perfecto Justamente cuando estaba movilizando todo Se retiran Y va a perder un tanque Este Creo que con esto ya está rompiendo completamente la formación De Smirnoff Sura con esos liberadores Y Pues ya están Ya van por Ya están posicionadas El problema es la saturación La saturación de 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 Smirnoff No es la correcta Falta un poquito de saturación ahí Ya está haciendo una transferencia De Creo que al ver que tu rival tiene muchas bases Dices Yo también quiero tener bases No Primero Satura las que tienes Y luego ya vas por tu expansión Es correcto Si no Estás gastando Este Mineral Donde podrían ir más workers Y no vas a saturar Ni tu tercera Ni tu cuarta Es correcto Creo que Fuera Lo más inteligente Que puedo haber hecho en este momento Smirnoff Ir por una Quinta base Que en este momento Apenas está posicionando Sura Y ahí viene Lo interesante Ahí viene Un buen engagement No No me gusta tanto La posición en este momento De Smirnoff Ok Demasiados Vikings Tiene suficientes Vikings Como para que no quede nada En el aire Buena posición Los tanques están siendo switcheados Y no sé si estamos entrando A un base race En este momento Creo que es lo que vamos a ver Si Está Haciendo bastante presión Ahora Por la otra parte También Smirnoff Y en casa Tiene bastantes problemas Sura En este momento Perdió ese Orbital Command Creo que Va a regresar a casa Pero Desgastó Cuatro Emens Que hubieran sido bastante fuertes Pero aquí viene también El counter attack Por parte del jugador De Smirnoff Va a arrasar Demasiada fuerza Todo el ataque Sitch Que lo tenía Lo está Enfocando en este ataque Ni siquiera lo va a sitchar No Creo que Creo que Va a ir por el ataque Directo Directamente A la producción Sabes que Castigar la producción De los Terran Es lo mejor Que puedes hacer En este momento Ok De Smirnoff Decide cantar Creo que Algo Algo temprano Creo que Tenía reactores Pudo haber hecho Tres liberadores Tres, cuatro liberadores Los Vikings iban a casa No entiendo Si no Sura Muy buena presión Por parte de Sura Pero Creo que Smirnoff Se rindió Muy muy pronto Creo que todavía Tenía posibilidades Si Si me hubiera gustado Ver Si hubiera quedado Un poco más Había muchas cosas Por hacer Su producción máxima Estaba en la parte De arriba En su natural Perdón En su main No sé Creo que Sí creo que Se lo coge la presión Más que nada Digo Si Si tenía Ventajas Sura Definitivamente Tenía ventajas Pero Pero En un muy resisto Puede cambiar Sobre todo Cuando estás Asediando A tu rival En un muy resisto Con tus tanques Es muy difícil Que las fuerzas Aliadas puedan Venir a ayudar Con esos Sitch ahí En tu propia base Entonces Creo que el posicionamiento Lo tenía muy a favor Ahí Smirnoff Si se hubiera quedado Si se hubiera comprometido Un poco más A pesar de todo el golpe Que había hecho Sura ¿Sabes qué? ¿Qué pensé que iba a hacer? Que iba a hacerle Un sándwich No vio Sura Que se estaba moviendo El ejército Y no iba a esperar Nunca el ataque Por la parte de atrás Creo que hubiera Hecho eso Hago más ejército En mi En mi natural Lo concentro Si, si pierdo la tercera Pero voy a hacer Un sándwich Para que pierda Todo el ejército Mi oponente Creo que tenía La fuerza suficiente Con liberadores Cubrir un lado Tanques El otro Tenía los Ravens Los Ravens Pudieron haber reactivado Absolutamente Nada Todos Las matrices De interferencia Se disparan Los vikingos Están distraídos Adelante Atacando Esa Esa Orbital No sé Creo que Se pudo haber hecho Algo mejor Pero Bueno No podemos evitar Decir que fue una buena victoria Por parte de Sura Por parte de Smirnoff No perdemos Las esperanzas Es solamente El primer match Y Sura Pasa al Winners match Y Smirnoff Pasa al Loser match E E Me E I E E So I I E E E E M